Lo sé, lo sé, con la misma ropa de ayer, yo lo sé, es que hace un frío en Corea, ¿sabes? Me fui a dormir con esta ropa, ¿sabes? Porque hace un frío, ¿sabes? Me desperté y a la misma me puse delante del ordenador para grabar un vídeo. No tienen ni un problema con que esté con la misma ropa, ¿no? Pero abajo para que entre un poquito de fresco, ¿no? De los huevillos en calzoncillos. Pero Dios, pero miren estas piernas pelúas, loco, chayo, 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 loco. ¡Auuu! ¿Han visto alguna vez a un coreano tan pelúo? Soy el hombre lobo coreano. ¿Cómo están, mi gente? ¿Cómo cojones han estado? Nada, me desperté, ¿no? Hoy y estuve viendo las redes sociales y de repente me encuentro que están amenazando a Maluma de muerte, loco. Y no es la última vez que cuando abro las redes sociales me encuentro alguna polémica de Maluma, ¿no? Es que cada dos por tres este cabrón tiene una polémica, loco. Este tío tiene más polémica que Donald Trump. Entonces, ¿no? Quise hacer unos estudios, ¿no? De curiosidad, ¿no? Me puse ahí a buscar internet sobre cuál es todo este problema. Bueno, uno de ellos es que después de que haya grabado el tema de Cuatro Babies, como que mucha gente se decepcionaron. Porque según un montón de gente, esta canción es como una falta de respeto a las mujeres. Y entonces, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a analizar un poco lo que cantó Maluma, ¿no? Por si no han visto la video reacción que hice de este tema, ¿no? Búsquenlo. Porque hay gente que me lo piden y ya está hecho, ¿sabes? Muchos de sus fanáticas se decepcionaron con esta canción. La canción dice así, empieza Maluma. Ya no sé qué hacer. No sé con cuál quedarme. Todas saben en la cama maltratarme. Es decir, ¿no? Que no sabe lo que hacer, ¿no? Fácilmente dicho, ¿no? Aquí no hay ni una metáfora, ¿no? Aquí es que no sabe lo que hacer, ¿no? No sabe con qué tía quedarse. Porque todas no saben maltratarle, ¿no? No sé qué tipo de maltrato es el que está hablando ahora mismo Maluma. O sea, a lo mejor puede ser látigo, puede ser la bola en la boca, no sé. Me tienen bien. De sexo me tienen bien. Es decir, está conforme, ¿no? Con el sexo que le da estas mujeres. ¿Y por qué se quejan con esto? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Coño. Tiene a varias mujeres que le dan placer, ¿no? En la cama. ¿Y cuál es el problema? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Por qué lo discriminan tanto? A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, seguimos. Estoy enamorado de cuatro babies, ¿no? Está enamorado de cuatro babies. Siempre me dan lo que quiero. Chingan cuando yo les digo. Ninguna me pone pero. Es decir, está enamorado de cuatro babies, ¿no? De cuatro mujeres, está enamorado ¿Qué? ¿Algún problema con eso? A ver, díganme, díganme ¿No se puede enamorar de más de una mujer? No, 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 eso es pecado, ¿no? No sé, yo creo que... Bueno, cuatro es un poquito mucho, ¿no? Pero, no sé, puede estar confuso A lo mejor puede haber cuatro mujeres que le gustan de verdad, ¿no? Una mujer a lo mejor tiene estas características Otra tiene otra y las otras tienen otra, no sé Y a lo mejor está confuso, como dijo antes ¿Qué? ¿Algún problema? ¿Algún problema? Siempre me dan lo que quiero Siempre le dan lo que quieren Dice, chingan cuando yo les digo ninguna me pone pero Normal que esté enamorado, ¿no? Normal, ¿no? Ninguna le pone pero cuando se trata de sexo Es lo que está diciendo Normal que enamore, ¿no? A ver, seguimos Dos son casadas Hay una soltera Ok, ok Ahí creo que se está equivocando un poco, ¿no? Que esté teniendo algo con dos que estén casadas Pero da igual, da igual, loco Hay una cosa que se llama karma Pero, loco, aunque estén casadas La culpa no es solo de Maluma Sino es también el de la casada Que es una infiel Hay una soltera, ¿vale? Y la otra, medio psycho Si no la llamo, se desespera Que es un poco obsesionada, ¿no? Que si no le llamas, ¿no? Se vuelve loca Después dice Cuatro chingitas Cuatro personalidades Dos me hablan bonito Dos dicen malvades Eh... Maldades que diga Después dice Diferentes nacionalidades Pero cuando chingan Gritan todas Por iguales Ahí se la jugó un poco Hay que reconocerla Ahí Está en la cuerda floja Sé, pero tampoco es para tanto Es un tema así Un poco que te digo Un poco... Se puede decir Un poco verde Entí, tampoco es que se haya pasado tanto Quiere que la lleve para medallos Quiere que la monte en carro del año Que a una la coja A la otra la apriete Y a la otra dos Le dé juntas en el baño No sé Son... Gusto Para gustos colores, ¿no? Como dice Una, ¿no? Quiere que la lleve para medallos Otra Que la monte en carro del año, ¿no? Chapeadoras, ¿no? Son... Chapeadoras Después dice Que a una la coja A la otra la apriete Y dos Que le dé juntas en el baño A ver Está hablando del gusto De estas mujeres Bueno, no es que Él tenga la culpa De que estas chicas Tenga esos gustos, ¿no? Dice Digan ¿Qué más quieren hacer? El dirty La va a entretener En la casa gigante Y un party en el yate Que él quiere tener No sé si me entiendes, bebé Si la bebé esa No entiende Lo que acaba de decir Es que Le falta un poquito De neurona Lo acaba de decir Claro Dí ¿Qué más quieres hacer? ¿Sabes? El dirty, ¿no? El dirty Es decir Maluma, ¿no? Cuando canta El dirty boy No, no pretty boy ¿No? El dirty La va a entretener Te va a entretener En la casa gigante Y un party en el yate A ver, a ver, a ver Muy difícil lo es Puede que Las letras sean Un poquito verdes ¿No? Pero tampoco Yo creo que Se haya pasado Tanto ¿Sabes? Que tampoco Es para que lo discriminen Tanto, loco Yo creo O sea Y no estoy defendiendo A Maluma Ustedes saben Que me la Toca Maluma ¿Sabes? Pero ¿Sabes? Que tampoco Digo ¿Por qué se montaron Tantas polémicas Con esto, loco? Al final del día Está guapo el tema No sé En mi opinión Ya me veo Las tipiquillas Que me van Dicito, loco Eh, eh Comparémoslo Con por ejemplo Vamos El primer verso El de Noriel La primera Se desespera Se encojona Si se lo echo afuera ¿Sabes? La segunda Tiene la funda Y me paga Pa' que se lo hunda Dice La tercera Me quita el estrés Polvos corridos Siempre echamos tres Eh, no sé Yo creo Yo creo Que la letra De Maluma Al lado de esto Es cristiano Y no sé Si esta gente Es tan consciente ¿No? Por ejemplo De las letras De Brian Mayer ¿No? Que todo lo que habla Es chica Chica Chinga 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 Te la meto Te la saco Te la meto Te la saco Te la meto En el suite En el yate En todos los lados Y bueno Y yo haciendo Los estudios Aquí dice La otra Medio Psycho Y si no la llamo Se desespera Hablando De Psycho ¿No? Encontré Que una Locutora ¿No? Eh De Cancún ¿No? No voy a decir Los detalles Los nombres Y nada Por si acaso ¿No? Pero Ha como que Acosado O Ha como que Demandado O ha estado Echando mierda Sobre Maluma ¿No? Les voy a leer Un poco Ahí De las noticias Dice El nombre No voy a decir El nombre La conductora De televisión Dijo tener sexo Con Maluma En Cancún Aseguró Que está siendo Objeto de acoso Y amenazas Por parte Del staff Del cantante Dice Hace una semana La conductora Ta 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 Reveló Que tuvo relaciones Íntimas Con Maluma En Cancún Después de un concierto De él Días después La cubana Denunció Que su mamá Había recibido Amenazas de muerte Por haber hablado Demasiado Entonces La mamá De esta chica Recibió amenazas De muerte Supuestamente Por haber Hablado Demasiado La persona Que llamó Recomendó A la señora Que se cuidara Porque Maluma Está rodeado Por la mafia Colombiana Y cualquiera De ellas Podría Amanecer Con la boca Llena De hormiga Es cierto Eso Porque Voy a borrar La videoreacción De cuatro babies Pero ya Sabes Como eso Sea cierto Sabes Iba a ir a Colombia Este año Y es que No voy a Muchacho No sé Yo no me entero Pónganmelo En los comentarios Si es cierto Mañana saco Una videodisculpa Maluma Dice La periodista Comendó Que teme Por su seguridad Y la de su mamá Y expresó Que hace responsable Al cantante urbano Por cualquier cosa Que le sucede A ambas Bueno En otro artículo Pone El manager De Maluma Le ha dicho A esta chica Que le está causando Daño moral Y emocional Al intérprete Y le exigió Que desmienta Su versión De Que intimaron De lo contrario El pleito Y garía A los tribunales No Así es como Se tiene que hacer Un trabajo El manager De Maluma No como el mío Que yo no sé Ni dónde Carajo Está metido Ya loco Está recibiendo Un montón de críticas De sus seguidoras Pero cuál es el problema Ustedes que se creen Que el pene de Maluma Es vuestro O qué No, no, no Maluma no puede No puede tener sexo Por ahí No, no, no Maluma no puede Es el príncipe azul Maluma no caga No mea Sabe Él es perfecto Él tiene que reservar Su virginidad Para ustedes Despierten No No Yo Me veo Me veo Un ataque Masivo Dios Sonido 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 Sonido